Para convertir a fracción mixta tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. El primer número que vemos es mayor que el de adentro, entonces podemos empezar con el 9, siempre que sea mayor o igual. Así que 7 por cuánto para 9 y sin pasarme? 7 por 2, 14 se pasa, por eso por 1, 7 por 1, 7 y se coloca debajo para restar. La resta es 2 y como ya restamos baja el otro, ahora 7 por cuánto para 22? 7 por 4 se pasa, así que 7 por 3, 21. Lo restamos y queda 1, como ya restamos y no hay números que bajen, ahí termina. Entonces esto que quedó ahí en el cociente viene como la parte entera y el que está debajo sigue debajo y el que quedó al final viene arriba. Y listo.